Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar con ustedes y hoy estamos de celebraciones y de manteles largos aquí en Gluck porque... Oye, cumpleaños de Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Sí, así es. Celebrando y celebrando todavía. Creo que más que nunca agradeciendo y celebrando la vida, ¿no? Yo creo que en esta época en la que estamos todavía por aquí, es algo... ¿Pensabas que tu cumpleaños iba a entrar al...? Nunca, yo pensé... Yo ya la libré, dijiste, ¿no? Se lo juro que no, yo todavía a principios de año decía, bueno, bueno, en marzo que empezó todo este rollo. Dice, bueno, yo creo que en noviembre más o menos podemos ya estar festejando. Sí celebré, festejé, doblemente, ¿no? Porque pues estoy doblemente agradecida. Y bueno, pues ya, yo como muchas personas más en medio de esta crisis, creo que estamos felices de poder celebrar un año más. Le vamos a dar la vuelta, ¿no? Con las celebraciones encerrados, por lo que veo. Está fuerte. Yo creo que todavía hasta enero, en febrero, o primer trimestre del próximo año van a seguir celebrándose. Qué fuerte. Pues felicidades, Sofía. Yo en mayo, a lo mejor, a lo mejor yo sí la libro. A lo mejor sí. Bueno, pues preparas algo. De parte de group, de mí y de todos, Sofía, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Eres una gran, gran persona. No, gracias. Y amiga y todo. Gracias. Oigan, pues vamos a empezar con nuestro primer tema que tiene que ver con otra telenovela. No le hemos pasado a hablar de telenovelas, pero esta es una telenovela internacional que fue esta detención del general Salvador Sinfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el seccionario de Enrique Peña Nieto. Y bueno, esta mágica historia que de un día para otro, el gobierno de Estados Unidos desestimó todos los cargos y le dijo, señor, confiamos en México y en que lo van a procesar bien allá. Váyase para su casa. ¿Pero de qué lo van a procesar, dime? No sé, apenas se enteró la fiscalía, apenas la semana pasada, que tenía que iniciar una carpeta. Estaban muy preocupados, una carpeta de investigación. Y no saben de qué lo van a procesar, pero eso sí, nos dijeron que ya lo vieron, que hablaron con él, que le dijeron que había una investigación, pero que se pudiera a su casa. ¿Quién sabe de qué se trata esa investigación? Espero pronto que todos conozcamos eso. Pero además llegó ayer, llegó, bueno, llegó este miércoles al aeropuerto de Toluca, durmió muy tranquilo, ¿no? Pasó la noche yo creo que en su casa, tranquilo, celebrando, que llegó a México. No sabe, yo creo que ni él sabe de qué va a iniciarse esa investigación. ¿Tú crees que sí? No, yo creo que no. Y me parece que hay un par de cosas que hay que anotar. Por un lado, quien se fue con la finta y pensó, incluso algunos seguidores del presidente, que esta detención era en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y los excedentes anteriores, estaba totalmente equivocado. Justo la milicia para el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, es un tema muy importante. Hay que recordar que ellos hacen bancos, hacen carreteras, hacen trenes, hacen refinerías. Además de que están en este tema de rescate, sobre todo la gente que está en las inundaciones allá en el sureste del país, como Tabasco, Veracruz y Chiapas, ¿no? O sea, este plan ADN-3. Entonces, bueno, también entra el ejército a tomar esta situación, porque está horrible cómo vive la gente, bajo el agua. Entonces, hace de todo el ejército. Finalmente hoy, más que nunca, creo, no sé si me equivoque, pero como nunca, el ejército tiene una incidencia en el gobierno total. Exacto. El ejército siempre ha sido una parte muy importante de los gobiernos, pero creo que coincido contigo, sin duda, en este gobierno, como en ningún otro, la presencia del ejército y el papel que el presidente le da al ejército es sin precedentes. Y a lo que iba también es que, a ver, Salvador Cienfuegos es un general, es un general de cuatro estrellas, del más alto rango, ¿no? Eso fue un secretario de la Defensa Nacional y la estructura del secretario, del exsecretario, está en todo el ejército, porque a diferencia de los partidos políticos, en donde llega uno nuevo y se va todo el gobierno, en el ejército no, constantemente están avanzando entre ellos, seguramente los subsecretarios de exsecretarios. ¿Cuántos discípulos, no? Exactamente, están metidos en el gobierno. Y bueno, por otro lado, tampoco estamos acusando al secretario. A lo que yo iba es que se equivocaron quienes pensaron que era un golpe contra Peña, era un golpe contra AMLO, y también era un golpe contra AMLO y contra el gobierno que se movieron para que saliera de los Estados Unidos. Tan fue un golpe así, como lo mencionas, que el gobierno de México no tenía ni idea que lo iban a detener, que había una investigación en su contra en Estados Unidos, y bueno, todo lo que ya se ha dado a conocer, ¿no? Pero hoy, el general Cienfuegos está en su casa, no sabemos aún si van a... o cuál es la investigación que van a llevar en su contra, pero bueno. Sí, y volvemos a lo mismo, no estamos ni acusando ni no acusando al general Cienfuegos, porque el ejército siempre ha sido importante para la historia de este país. A lo que vamos es que, de unos casos, de unos cargos sumamente importantes que se le estaban acusando en Estados Unidos, desaparecieron de la noche a la mañana, y aquí, como dices, no sabemos de qué lo van a acusar. ¿Qué sigue en esta historia? Bueno, seguramente en estos días lo sabremos y ya lo platicaremos aquí. Pues en el siguiente tema, Sof, que es importante justamente para todo el país, bueno, para todo el mundo, pero ahora en particular para el país y para la Ciudad de México, bueno, para todas las ciudades, porque cada ciudad va tomando sus decisiones, ¿tú crees que vamos a regresar al semáforo rojo pronto? Yo creo que no por esto, lo que significa esta paralización en materia económica y el daño que haría a todos y a todas. Eso es lo que en general nos preocupa a todos. Pero también creo que ha habido una irresponsabilidad brutal. Ya dejemos de quien se supone encabeza la estrategia de COVID aquí en México, sino de la ciudadanía. Esta semana tuve que salir un par de días y no era lejos, o sea, vaya, era de la del Valle a San Miguel Chapultepec. Generalmente haces 25, media hora, ¿no? Estaba parado. Cualquier calle de esta ciudad estaba parada. Estaba patriotismo, revolución, periférico horrible. Tuve que meterme por varias calles porque la gente está saliendo como loquita y le vale. Y no hay como una responsabilidad social, al contrario. Creo que hay un, hijo, le voy a decirlo, vale gorro de absolutamente todo lo que pasa. Vale gorro con M. Sí, sí, sí. Yo no sé si te ha pasado, pero es que de verdad es impresionante cómo a la gente le vale. Sí, creo que por un lado, y lo hemos platicado, lo platicamos antes de grabar, pues la autoridad ha sido muy flexible, por decirlo menos, la autoridad federal, un poco la Ciudad de México al menos aquí ha sido un poco más constante en lo que tiene que ver. Y lleva el tema de las pruebas. Sí, hay que reconocer la ciudad. La verdad es que en ese sentido Claudia Sheinbaum creo que ha hecho un buen papel. El tema del cubrebocas, de muchas recomendaciones, porque el subsecretario de Salud, López Gartel, realmente le vale gorro y él sí es sumamente flexible. Y también sabemos que para la Ciudad de México y para el resto de las ciudades, pues el tema del buen fin, que ahora va a ser durante mucho tiempo, es importante para reactivar la economía. Pero cuando una autoridad no sabe qué hacer en un momento de crisis, hablo de la federal en este caso, y cuando una ciudadanía tampoco se sabe comportar en un momento de crisis, estamos llegando a un caos. Yo coincido contigo, la ciudad al menos aquí es una locura, hay tráfico, no fue a ninguna tienda en el buen fin, pero sí circulé en algún lugar y de veras es increíble. Parecía que no teníamos ningún tipo de problema, ni que hubieran muerto 100 mil personas. No, bueno, el millón de contagiados al que llegamos, bueno, más de un millón. Entonces, sí, yo apelaría todavía a que la gente tenga esta conciencia y dejen de salir por salir las fiestas, por ejemplo, que es otro tema, estas fiestas que se hacen, que decía justo la jefa de gobierno que es donde más ha detectado que hay contagios, en los lugares cerrados, en donde hay, bueno, varias personas reunidas. Entonces, bueno, ojalá que la gente deje de pensar que son inmunes. Nadie es inmune a nada y menos a un bicho como el que está poniendo de cabeza al planeta y donde a nosotros, en teoría y con cifras oficiales, tenemos más de un millón contagiados y más de 100 mil ya casi fallecidos por COVID. A veces más de 100 mil muertos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, si eso no te hace reflexionar, entonces estamos en el hoyo, ¿no? Sí, y sobre todo que ahora vienen las fechas navideñas y de verdad la gente, ojalá y tenga mucha conciencia en que COVID. Ya sé. Oye, Sofía, pues tenemos un último tema. Así es, la próxima semana estamos a unos días de que se lleve a cabo el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, que es el próximo 25 de noviembre. Y yo no sé qué opinas, Héctor, pero yo sí creo que este tema ha sido el talón de Aquiles del presidente, de esta administración, en donde no han podido solucionarlo, ni siquiera detenerlo. Más allá de que ya, por fin, no haya feminicidios ni demás, porque todo es un proceso, no han podido resolver el tema de la violencia hacia las mujeres. Al contrario, las mujeres cada vez somos más atacadas, más asesinadas, más violentadas, y no pasa nada. En Cancún, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas la semana pasada? Yo no sé cómo la vaya a pasar el presidente el próximo 25, porque definitivamente no han logrado reivindicarse, no han logrado ni siquiera hacer una agenda con las mujeres para contener toda esta violencia y estos feminicidios. Es que parece, o bueno, no parece, las estadísticas dicen que vamos un poco peor incluso que en otros momentos, y a mí lo que me preocupa es la falta de sensibilidad del propio presidente. Creo que cuando él, de manera inmediata y muy a la ligera, dice es que vamos bien, es que no es cierto, empieza a cuestionar las marchas de las mujeres, empieza a cuestionar los números de las mujeres, y las desacredita, y dice que hay un movimiento alrededor de ellas que también viene de la derecha. Es decir, creo que al no asumir que realmente tenemos un grave problema que no se ha solucionado, y lejos de eso, miente, como usualmente dicen las verdades a mí, y dice no es cierto, no hay problema, vamos muy bien. Esa manera de aligerar las cosas me parece que hace que las mujeres y la sociedad se prenda más y se moleste. Y tú lo dirías hace rato, creo que va a haber marchas que le van a crecer al presidente, va a haber violencia desafortunadamente, y creo que está quedando muy corta esta administración, porque si bien hay muchas mujeres, tampoco se animan a contradecir, me parece evidente, al presidente, pero también hay una jefa de gobierno que es mujer y tampoco se anima a decir si tenemos un grave problema como Ciudad de México, como país, y lo tenemos que arreglar. Creo que este, como en otros casos, nadie le dice que no al presidente, pero sí es el grave problema, coincido contigo, de López Obrador. Sí es la gran deuda, ¿no? Veamos cómo se da esto, ya lo platicaremos, esta marcha del próximo 25, yo creo que se va a hacer a nivel nacional, y si el presidente insiste en no escuchar, en no tomar en cuenta a las mujeres y a no darse cuenta de que se requiere también de su interés para que esto empiece a resolverse, pues definitivamente creo que va a ser un sexenio completamente ciego en este tipo de temas, y las mujeres, como siempre, pues vamos a estar del otro lado de la agenda, no en la agenda nacional en donde requerimos estar presentes. Y es una pena, porque este, como en otros temas, se pensaba que este gobierno iba a ser sumamente sensible justo, porque en efecto tienen en el gabinete muchas mujeres, y no sé si te pasa, pero se siente la sociedad como que hay una gran insensibilidad de su parte, pero de todo. Lo vimos hacer, y quiero concluir el comentario con esto, hace unos días con este tema de John Ackerman y Sabina Berman, en donde públicamente él es realmente agresivo, y si la gente no acaba de entender por qué es agresivo, es porque no ha entendido nada. Y la manera de cómo el gobierno lo trata, o sea, no hay un llamado por parte de una autoridad, el canal le da un programa ahora a él solo, dicen que con Sabina Berman verán si podemos arreglar, pero creo que eso es el claro ejemplo de cómo no le importa al gobierno. Pues no, o sea, es que si desde acá, desde el eje rector de todo esto, no es capaz de hacer visible la problemática, evidentemente lo que pasa acá abajo es que se fortalecen esos discursos y esas palabras de machos, y de acciones misóginas y demás, en donde lo único que hace es seguir golpeando a las mujeres como lo hacen, sin que pase nada, porque acá lo hacen, y si lo hacen acá, no importa, tienen toda la venia para seguir lastimando a las mujeres. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso, creo que es un buen tema hablar de estos, hay un libro que se llama Micromachismos, y creo que desde ahí se empieza, en donde empezamos justamente a normalizar algunas acciones y algunos discursos en donde nosotros no importamos, las mujeres no importamos. Bueno, coincido contigo, pero bueno, es un gran tema, ya hablaremos, Sofía, vamos a seguir celebrando, solo hicimos una pausa para hacer las 3 de diciembre, pero Sofía es como de pueblo, se toma toda la semana. Ah, claro, más ahora, ¿no? O sea, yo creo que ahora más que nunca celebramos la vida. En chiquito, eso sí, cuidándose, pero toda la semana. Sí, 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 vamos a hacerlo virtual, Zoom, todo lo que tenga que hacer. Gracias, Héctor. Gracias, nos vemos.